Una alegría inmensa hoy presentar formalmente el carnaval oficial de Concordia. La verdad que las expectativas son muy buenas, se viene comercializando en la página web ya desde hace un mes las ubicaciones y la verdad que es récord. Así que estamos con todo, las comparsas están trabajando fuertemente para llegar al primer desfile que va a ser el 21 de enero. No, sin lugar a dudas el carnaval es el atractivo turístico más fuerte que tenemos dentro del marco de los eventos para el verano de nuestra ciudad de Concordia y bueno, se viene trabajando muy bien con la Secretaría de Turismo, ya hemos presentado la temporada de verano en Buenos Aires y la semana que viene o a mediados de enero se va a estar presentando oficialmente el carnaval también en lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires, así que esperamos que el turismo siga acompañando como viene haciendo y creciendo porque decimos que cada vez son más turistas que vienen a visitarnos a nuestra ciudad, no solamente del país sino también internacional. Hay un entusiasmo muy grande, las últimas dos noches ya están prácticamente al 100% vendidas, así que nada, recomendarle al ciudadano y al turista también que aprovechen este tiempo para conseguir sus ubicaciones porque realmente hemos ampliado el corsódromo en su capacidad y bueno, como ustedes saben, va a ser seguramente récord en convocatoria. En realidad ya llegaron dos tribunas que son para la Maratón de Reyes que va a ser el 7 de enero y bueno, después vamos a continuar con las tareas que tienen que ver con toda la logística. Sabemos que es un evento muy grande y que requiere de muchas semanas de preparación. Ya están todas las áreas del municipio trabajando, así que bueno, con todas las expectativas y bueno, gracias por estar, ¿no? Y las mejores expectativas, tenemos cuatro comparsas que han brillado en la manga en un carnaval que fue un poco difícil, el post-pandemia en la edición 2022 y la verdad que se han tomado este año a pleno, renovándose por completo. Hoy es el lanzamiento oficial, es como decir, hoy arrancamos, aunque bueno, ya hace meses que venimos trabajando, tanto las comparsas como el ente de carnaval. El intendente Enrique Cresto quiere dejar este carnaval bien arriba y seguir ganándose público de otras provincias que es en donde venimos creciendo. También en la hermana República Oriental del Uruguay que ahora con toda la liberación para cruzar las fronteras están pidiendo entradas, están adquiriendo, así que vamos a vivir una grandísima fiesta en enero y febrero aquí en la ciudad de Concordia. Bueno, principalmente que estamos proyectando una séptima noche, no de carácter competitivo, sí de carácter turístico o de exhibición, que las entradas obviamente que están a la venta, que hay una revolución en cuanto a eso, lo que es la noche 5 y noche 6 prácticamente no quedan mesas del sector VIP, sí hay ubicaciones en el sector sillas, en el sector tribunas, hay un sector llamado VIP turista que está orientado específicamente al turismo que va a venir, que ese todavía no salió a la venta porque nuestros ansiosos, fieles y pasionales concordienses ya las hubieran comprado, así que bueno, la verdad que estamos muy emocionados y con muchas ganas de vivir esta fiesta. Normalmente nos va llegando la grilla de posibilidades para cada fin de semana y vamos viendo según el olfato que tenemos para ver cómo puede repercutir en la gente, a veces tenemos grandes aciertos, inesperados, como fue lo de Sergio Boicochea en la última edición, que nos parecía una figura que podía sumar y cuando llegó y vimos a las cuatro tribunas y a Tolvín, ovacionándolo dijimos, esto es un fenómeno, así que bueno, hay veces que no tenemos tanta repercusión, pero sí, a la gente le gusta y la idea es sorprenderlos.